Yo, que nunca pude imaginar, que me fuera a enamorar, y mira ahora Tú, que tienes miedo del amor, que has sufrido una traición, de un engaño No, no puedes continuar así, pensando que vas a sufrir, otra mentira No le temas al amor, no le temas al dolor Deja que tu corazón, aparte un lugar, donde estemos tú y yo Ven, nos vamos a conocer, y hoy nos vamos a querer Toma mi mano No, no puedes continuar así, pensando que vas a sufrir, otra mentira No le temas al amor, no le temas al dolor Deja que tu corazón, aparte un lugar, donde estemos tú y yo Aparte un lugar, donde estemos tú y yo Aparte un lugar, donde estemos tú y yo Música